¿Qué te encontré en mi camino? Si no ha de ser mío tu piel de corazón ¿Por qué no ha dispuesto el destino? Que viva implorando un poco de amor ¿Qué te encontré en mi vida la más preferida? Sabiendo que no Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo mirarte el destino Porque me prohíben las leyes de Dios Corazón prisionero Corazón prisionero ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? Corazón prisionero Hay que amargo sufrir Si no puedes quererla Corazón de abuso Trataré de olvidarlo Trataré de olvidarlo Aunque muera de amor Corazón prisionero Corazón prisionero ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? Corazón prisionero